Para disfrutar del fútbol, disfrutar de la competición, aprender, tratar de ser lo mejor posible cada día. El torneo Alcaz, esto significa una maravilla. La competición en sí, todo significa algo mágico para ellos. Torneos internacionales de este tipo es muy bueno para su futuro. Y bueno, les deseo toda la suerte del mundo y que ganen mejor, lógicamente. Con el fútbol, todo es posible. Y el MVP es Salih Kovrezli, de Altanordu FK.